hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la chiliquín y vamos a darle amigos apostando con mil pesitos 6 7 8 9 10 ahí va vamos a poner apuesta de 10 pesos a cada uno y ahora de repente algunos como que no quieren calar muy bien ahí va 10 pesitos 10 pesitos 10 pesitos cada uno nos cuesta 80 pesos el tiro y pues vamos a ver ya se la saben amigos arriesgar a doblar cada que salga por 5 y por 6 vamos a ver si con eso logramos llevarnos algo bien a ver si nos salieran los bonos de aquí amigos sale por 6 arriesgamos y nada primero que perdemos a ver ahí pudiera salir algo bien si llega a salir este de acá amigos nos llevamos el bono es que está ahorita por 283 a ver le vamos a dar izquierda nada ve nomás acabamos de empezar me quedan 670 esta máquina amigos de repente te quita todo de volada y de repente hay veces amigos que te solta unos buenos premios nada me quedan 470 seguimos vamos allá vamos a darle al lado derecho no puede ser que no le gano ninguna muy bien premio de 100 ese no lo arriesgo a doblar vamos amigos ocupamos un premio grande para que nos llegue a soltar el bonus mira nomás me suelta los 3 medianos amigos 300 pesotes recuperamos seguimos dándole vamos vamos sueltame el bonus a ver vamos allá al lado derecho ahí está esa si se la ganamos 150 pesitos ocupamos cualquier premio grande amigos para que mira nomás 250 250 pesotes amigos llegamos a 750 muy bien otro más de 100 sale por 5 vamos a darle al lado izquierdo nada no va a salir mira por poquito se alcanzó a pasar a ver otra vez se viene algo bueno nuevamente me suelta los 3 medianos otros 300 vamos perdiendo solamente 100 así que si podemos recuperarnos vamos allá le damos del lado derecho esta vez nada se pierde se pierde se pierde vamos 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 mira se pasó amigos se pasó el premio grande que nos iba a soltar el bonus a ver sale la chona sale por 5 lo voy a arriesgar a doblar del lado derecho nada no lo suelta me quedan 600 pesos nada más vamos a darle al lado izquierdo esta vez y nada a ver ahí vamos a darle otra vez al lado izquierdo amigos creo que solamente le he ganado una vez amigos solamente una vez todas las demás no las ha querido soltar ahí está amigos por fin soltó el bonus 200 440 amigos tenemos 790 vamos perdiendo todavía así que tenemos que seguirle dando vamos allá le arriesgamos a doblar no sé ni por qué arriesgamos a doblar ese si era premio de 100 normalmente cuando me suelta si amigos premios como de 100 o más normalmente no los arriesgamos a doblar normalmente no los arriesgamos a doblar mira nomás ahí ese se lo ganamos recuperamos 100 pesitos vamos a darle al lado izquierdo nada sale la chona sale por 5 arriesgamos arriesgamos del lado izquierdo y amigos por poquito y si lo soltaba ocupamos otra vez que salga cualquier premio de los grandes amigos para que nos vuelva a soltar otra vez el bonus vamos le damos izquierda nada a ver ahí a ver si ya suelta el bonus este aunque sea de 294 pero no lo suelta 50 pesitos a ver ahí vamos a darle izquierda otra vez no amigos no quiere soltarlo me quedan 150 no no quiere no quiere amigos de plano se está poniendo sus moños nos quedan solamente 10 pesitos vamos a arriesgar naaa ya ya fue y casi casi seguro que sale ese no no salió pero bueno lo vamos a arriesgar a doblar amigos es un premio pequeño 4 pesitos nada más y no quiso soltar nada amigos de plano no quiso soltar ni siquiera llegué a recuperar los mil pesos estuve cerca pero no no me pude recuperar para nada así que amigos vamos a dejar este video hasta aquí espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si no es que así yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós